No creo que esto vaya a funcionar, señor. Tienes razón. Si no podemos sacarlo, solo hay una solución. Tendremos que cortar la plataforma. ¡No! ¿Hacia dónde se fue? Al otro lado del campo. ¡Hacia allá! Intenté sujetarme de ella, Sam. ¡Descuida, Norman! ¡Ya estoy aquí! ¡Conserva la calma, Sara! ¡Traeré una escalera! ¡Oí gritos! ¿Qué pasó? ¡Rápido! ¡Ayúdenme! Olvida la escalera. Tengo una mejor idea. ¿En qué puedo ayudar, Sam? Toma el otro extremo, Moose. Y no lo sueltes. ¡Escucha, Sara! ¡Descuélgate de modo que solo te sujetes con las manos! Ahora, cuando te sueltes, intenta inclinar tu cuerpo hacia atrás. ¡Ya puedes soltarte! ¡Guau! ¡Eso parece muy divertido! ¡No, señor! ¡Por favor! ¡A un lado, Clittington! ¡Alto! ¿Qué crees que vas a hacerle a mi adorado camión? ¡Oh, Júpiter se atoró y el jefe de bomberos, Boys, quiere cortar la plataforma! ¿Qué? ¡No tienes que hacer eso! Supongo que tú tienes una mejor idea. ¡De hecho, la tengo! ¿Por qué no desinflamos los neumáticos, bajamos el vehículo y lo sacamos de ahí? ¡Oh, eso no es mala idea, Steel! ¿Qué ocurre aquí, señor? Todo fue mi culpa, Sam. No aseguré la plataforma adecuadamente. Fue un gran error. Tal vez debería comprar unos anteojos nuevos. Pero el oficial Steel fue el verdadero héroe. Se le ocurrió un plan completamente brillante, ¿o no, señor? Seré viejo, pero aún tengo varios trucos bajo la manga, Elvis. Ah, ¿su espalda se siente mejor, señor? ¿Eh? ¡Miren eso! Me paro derecho y mi espalda se siente de maravilla. Entonces, ¿está bien para volver al trabajo? ¡Oh, por supuesto que sí! Si es que no le molesta al jefe de bomberos, Boys. ¡Oh, sí! Por supuesto. La estación de bomberos estará en buenas manos con el oficial de Estación Steel. ¡Hasta luego, viejo amigo! ¡Viejo amigo! ¡Kickly, tú! No te quedes ahí parado. Saca el camión y vuelve a inflar esos neumáticos. ¡Terminé! Excelente, Elvis. Un trabajo perfecto. Gracias por mostrarme cómo hacerlo. Un buen bombero tiene que cuidar su equipo. Lamento que no hayas podido ayudar a tu hermano. Descuida, Elvis. Conociendo a Charlie seguramente está durmiendo. ¡No! Si pudiera subir estos peces, sería una leyenda. La captura más grande en la historia de Pontypandy. Yo... Descuiden, niños. Voy a soltar la red. La palanca se atoró. Y el motor se averió. ¿Qué vamos a hacer, papá? Descuiden. Estaremos bien. Pero creo que es tiempo de llamar a Sam el bombero. ¿El bote de Charlie John se hunde? Es tu hermano, Sam. Está en el mar y tiene problemas. Rápido, Elvis. Vámonos. Espero que Sam llegue pronto. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sam! ¡Qué gusto me da verte! ¿Qué pasó? ¡Pesqué muchos peces, Sam! ¡La captura más grande de la historia! Pero la palanca se atoró. Y ahora lo más importante es llevar a todos a la costa. Tienes razón. Venga, niños. ¡Ay, mi pequeño tesoro! ¡Ay, qué alivio! ¡Me alegra que estés bien! ¡Basta, basta, mamá! Estás avergonzándome. Me alegra que todo el mundo esté bien. Pero ojalá hubiera podido traer esos peces. ¿Por qué no los traemos juntos, Charlie? Pues puedes usarla para bajar. ¡Ah! ¡Claro! ¡Ay, no! Ya puedo oler esa agua jabonosa. Listo, al fin salió. Regresemos a la estación. Oh, no me emociona mucho limpiar a Júpiter y a Venus, Sam. Jamás habían estado tan sucios. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ya estás abajo, Moose! ¿Eh? ¿Aún no? Pero es toda la soga que hay. ¡Ay, no! ¿Podemos ayudarlo a subir? ¡Ah! ¡Está un poco pesado para mí! ¡Oh, no! Necesitamos a Sam, el bombero. ¡Mos! ¿Tienes una bengala? ¡Ay, sí! Está en mi mochila. Intentaré... ¡Ay! ¡Sacarla! Ya la tengo. Si enciendes la bengala, entonces alguien la verá y podrán rescatarnos. ¡Entonces todos atrás! ¡Aquí va! ¿Qué es eso? Una bengala en el faro. Algo debe andar mal. Llamaré a Sam, el bombero. ¿En el faro lanzaron una luz de bengala? ¡Sam! ¿Dónde vio una luz de bengala en el faro? ¡Alguien tiene problemas! Ya vamos en camino, oficial Steel. ¡Miren! ¡Aquí viene Sam, el bombero! Está muy alto. ¡Sujétate bien! ¡Pronto te bajaremos, Moose! Tom, responde Tom. Necesito el arnés doble. ¡Entendido, Sam! ¡Voy para allá! Elvis, tú y Penny tomen esto e inflenlo debajo de Moose. ¡Enseguida, Sam! ¡Miren! ¡Es Tom Thomas! ¡Tenías razón, Helen! ¡Se ven cosas increíbles en la punta del faro! ¡Estamos a salvo, Penny! ¡Ayuda a los demás a bajar! ¡Entendido, Sam! ¡No creas que no sé que tú provocaste todo esto para no limpiar la camioneta de Mike Norman Price! Lo siento, mamá. Y lamento todos los problemas que causé, bombero Sam. ¡Descuida, Norman! Seguro pensaré en algo para que hagas enmiendas. ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Viva! ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡El mejor espectáculo de la historia! ¿Qué sigue, abuelo? ¿Qué tal unas velas romanas? ¡Sí! ¿Tienen espacio suficiente entre ellas, abuelo? ¡Oh, sí! ¿Y vas a encenderlas con un fósforo de seguridad? ¡Claro que sí! ¿Ya puedo empezar, joven James? Creo que sí, abuelo. ¡Eso es un gran espectáculo! Solo esperen a ver el gran final. La rueda giratoria. ¡Ay, perfecto! ¡Me encantan las ruedas giratorias! ¡Esperen! ¿Sí, James? ¿Aseguraste bien esa rueda, abuelo? Desde luego que sí. ¿Y tiene espacio para girar? No te preocupes por nada. ¡Ay, no, abuelo! ¡No está girando! ¿Qué? Pero... ¡No! ¡Y ahora está incendiando el cobertizo! ¡Ay, no! ¡Tenemos que llamar a Sam, el bombero! ¡Oh, cielos! ¡Messie está adentro! ¡El cobertizo de la estación de trenes se incendia! ¡El cobertizo de la estación de trenes se incendia! ¡Oh, no! ¡Messie! ¡Espérenme! ¡Oh, sabía que pasaría algo así! Creí que había revisado todo. ¡Fue la rueda giratoria! ¡Se supone que no debe apretarse tanto! Página 7, párrafo 2. ¡A toda velocidad, Sam! ¡Atención, todos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Pobre bésil! ¡Abre la peli! ¡Atrás! 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 ¡Pero Pesci!